El hecho ocurrió en calle Vicente Pérez Rosales alrededor de las 23.30 horas de este lunes y afectó al hotel Frutillar. En el lugar había cuatro pasajeros y dos trabajadores administrativos. Se trabajó por espacio de cuatro horas para rescatar de entre los escombros y la tierra a dos turistas argentinos provenientes de la ciudad de Córdoba. Ana Carolina Rodríguez de 41 años y César Camayo de 48, quienes fueron rescatados alrededor de la medianoche y llevados al hospital de Frutillar donde se le diagnosticaron policonducciones de carácter leve. Otros dos turistas salvaron sin lesiones. Resultaron dañadas parte de las habitaciones, un 25% de la estructura total de material ligero y de dos pisos. Quedó inhabitable el hotel por el riesgo de que se siga desprendiendo el cerro. Debido a las últimas condiciones climáticas, se produjo un deslizamiento de tierra en la parte posterior del hotel. Lamentablemente quedaron dos personas de nacionalidad extranjera argentina atrapadas en el interior gracias a la ayuda del cuerpo de bomberos de la comuna de Frutillar, estas personas lograron ser rescatadas con vida.